Hola amigos, bienvenidos a Marisi y Explore que me digas eso, que hace unos años no estaba permitiendo hace unos años, las mujeres no quemaban en el Vitor las primeras que quemaron, disfrazadas de hombres para que no se las conociera y hace poco se las ha hecho un homenaje son señoras mayores, y muy valientes y se las ha hecho un homenaje, además fue muy bonito y bueno, el Vitor era muy bruto, antes era muy bruto bueno, de hecho, en la época de mi abuelo, decían que las mujeres no dejaban salir a los niños ni a las ventanas, porque era aguardiente y tal, en eso ha mejorado mucho en los años 70, los años 70, los años... sobre todo los 70, cuando cambió, todo eso me lo ha contado mi padre sí, claro, claro fue de los del cambio sí, sí, sí y ahora, pues bueno bueno, pues afortunadamente ha cambiado, ¿no? para bien sí, claro, ahora es participativo total sí, no, y respetuoso y respetuoso salvo alguna joya por ahí la armonía y el buen ambiente sí, sí, no, no, yo he estado a gusto, ¿eh? amigos, nos vamos a tomar un chocolate con churros aquí en Mayorga de Campos que nos invita la Asociación de Peñas de aquí, de Mayorga de Campos vamos para allá muchas gracias muy amable muchas gracias 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 ir cogiendo no más hay mujeres que no sé si no me darán gracias y esta manteca por ahí 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 está muy buena está muy buena gracias 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 y hola muy buenas hola a ver no No tengo pena que ni los tengo que comprar mucho. ¿Te la vayas? ¡Qué guapo! Ahora, aquí es que voy a poner esto porque está en una de estas. A mí me pasa si me hagas una de miedo. ¡Es bueno! Para los que están esperando, creo que es porque a todos, pero... ¡Mmm! Tan buenísima. ¡Mmm! ¡Ahora! 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 Está buenísimo. ¡Mmm! Pero bueno, bueno Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos Chavalote, que es la nueva experiencia, que tal?